A Córdoba la construimos todos los días. En los Mistoles, departamento Totoral, el gobernador Juan Esquiarete habilitó la red de gas natural para la empresa número 500, que se suma al programa Conectar Gas Industria. Esto fue posible por la creación de un gasoducto troncal que el gobierno de la provincia ejecutó en la región y permitirá que muchas empresas más se conecten. Una inversión que generará más puestos de trabajo para los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.